Este 2020 tan raro deportivamente con quien ha sido más o menos clemente es con las jóvenes promesas del automovilismo gallego. El karting era la única modalidad en Galicia que presumía de un nutrido calendario post-Covid, llegándose a disputar hasta seis pruebas repartidas entre las provincias de Pontevedra y Lugo, en los circuitos de Oporriño, a Madalena y a Pastoriza. Aumentar el número de participantes era el gran objetivo de la Federación Gallega de Automovilismo para 2020, de ahí que la promoción del certamen se hiciese en los diferentes colegios de los municipios en los que se disputaba el campeonato. Una iniciativa frenada por la pandemia y que tratará de ser recuperada de cara a 2021. A pesar de todo lo atípico y de todos los cambios que han tenido que ser asumidos en muy poco tiempo por estos pequeños guerreros del asfalto, Galicia presume como nadie de campeones 2020. Roy Sánchez se convertía en el flamante vencedor en la categoría Alevín gracias a los seis puntos que tenía de ventaja sobre el subcampeón Dani García. De una forma más holgada, con 20 puntos de diferencia, Martín Martínez se hacía con el título en cadetes. Alexandre Mariño presume de subcampeonato. Mateo Añón, por segundo año consecutivo, conseguía renovar su reinado entre los pilotos más pequeñitos, los rugis. Por detrás de él terminaba Manuel Sío, que se hacía con el puesto de plata en la categoría. Julián Jiménez presume de cetro de campeón entre los pilotos de la categoría reina a los KZ2. Cristian Domínguez se coronaba campeón en X30 Junior, mientras que Pablo Capón lo hacía en el apartado senior. Desde CDRAS nuestra más sincera enhorabuena a todos los campeones, ya que además de pelear contra el crono esta temporada han tenido que luchar contra un invitado sorpresa, el COVID. Esperemos que la nueva temporada en la cuna del automovilismo gallego recupere todo el esplendor de ediciones anteriores y permita disfrutar de algo parecido a la antigua normalidad.